Esta marcha multitudinaria convocada por la Confederación General del Trabajo es nada más y nada menos para decirle no al impuesto al trabajo. Es nada más y nada menos para que no perdamos más conquistas. Esas conquistas que junto al compañero Secretario General de la Confederación General del Trabajo supimos reconquistar del neoliberalismo para todos ustedes el mejor, el más grande dirigente que defiende los intereses de los trabajadores y jamás va a claudicar en ese pedido. ¡Habla el compañero Hugo Antonio Mozzano! ¡Habla el compañero! Y compañeros, hombres y mujeres que han venido a participar de esta marcha de protesta, pero sin ninguna duda, como todos los actos que realizamos los trabajadores se están realizando en paz y seguramente una vez terminado va a ser una fiesta, compañeros. Hemos venido observando y escuchando los operativos de prensa que se han puesto en funcionamiento y se han puesto en funcionamiento. Apenas se decide esta marcha y este paro de camioneros, acá no paró la CGT, paró el sindicato de camioneros y se adhirieron algunas organizaciones de la CGT con un cese de actividades para que la gente pueda participar del mismo. Que no vengan mañana a decirnos que fracasó el paro de la CGT. Y hemos invitado a todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad, respetuosos de la democracia, a participar de este acto de protesta. Parece mentira, compañeros, pero hemos escuchado tantos disparates, tantas barbaridades decir en estos últimos días, en principio atacando las organizaciones gremiales. Y lo han hecho con algunos funcionarios que dicen que son peronistas. Nada tiene que ver aquellos que dicen que son peronistas cuando atacan las organizaciones gremiales porque están atacando a los trabajadores, compañeros. Y pareciera que ahora las organizaciones gremiales son destituyentes. Atentamos contra la democracia y fueron las organizaciones gremiales fundamentalmente en los gobiernos en los gobiernos dictatoriales que salieron a pelear por la democracia. Y muchos de estos señores estaban abajo de la cama, compañeros. ¿Qué nos vienen a hablar? ¿Qué nos vienen a decir a nosotros? ¿Qué nos vienen a decir? ¿Qué hay una foto de Moyano hace treinta y pico de años? Que ni recuerdo aquella foto. Me gusta verla porque me veo con menos kilos, con menos peso y con menos cana. Pero ni me recuerdo esa foto. Sale diciendo que vamos a salir a cazar. No sé qué. Yo les digo esto, señores. No tengo vocación de vigilante. Con todo respeto a las autoridades de vigilante. No tengo vocación de buchón. Porque yo me pregunto, compañeros. Cuando muchos nos quedamos en el país después del golpe de Estado del 76, hubo dos clases de cilio en este país. Los que se ciliaron fuera del país. Y los que se ciliaron en el sur argentino a lucrar con la 1050. Esta es la realidad que tenemos que conocer todos los argentinos, compañeros. ¿Qué nos vienen a atacar ahora? ¿Qué nos vienen a hacer creer? Que son los salvadores de la patria. Pero parece mentira, compañeros, que escriban un libreto y se lo crean. No se puede entender, compañeros, que en un gobierno supuestamente democrático se actúe de la forma que se actúa. Yo no puedo decirles cuáles son los compañeros que han sido apretados. apretados, que han sido apretados. Pero hay muchos compañeros que directa o indirectamente los presionan para que se alejen del negro Moyano. Y seguro, se lo digo con conocimiento de causa, porque me han llamado. Muchos dirigentes no han venido a la plaza porque han sido presionados y apretados para que no vengan a la plaza. Pero se equivocan porque los dirigentes no han venido, pero los trabajadores de estos dirigentes están, la mayoría de los trabajadores. Fíjense, compañeros, la discriminación. Fíjense la discriminación. ¡Fíjense! 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 No venimos a competir con nadie. He visto una competencia de los medios pauta dependiente. He visto una competencia en a ver quién dice más cosas con respecto a este acto. Moyano, Cristina, el último ron, decía alguno. Pero ¿de qué están hablando? Si Cristina no se va a ir de gobierno hasta que no cumpla el mandato. Y yo como voy a renovar el mandato el 12 de julio, voy a seguir en la tercera. Entonces ¿de qué estamos hablando? Y les digo compañeros, no lo hago por una misión personal. No lo hago por una misión personal de querer perpetuarme en el cargo, de ninguna manera. Lo hago porque no podemos aceptar que se apoderen de la Confederación General del Trabajo, que tiene tantos mártires en su historia, que se apodere un grupo de dirigentes que van a pasar a ser una especie de ministro, como decía hoy Facundo, van a pasar a ser una especie de ministro del Ejecutivo para recibir órdenes del Ejecutivo. El otro día leí que la UIA decía que lo prefería a Caló, a la Escáner, mi Dios lo permita. ¿Saben cómo le dicen los trabajadores camioneros a los delegados que los pone el patrón? Jerengados, porque son más gerentes que delegados. Y si al secretario general de la Secretaría la pone el gobierno a la UIA, va a ser un gerengado más. No va a ser un dirigente gremial que defienda los intereses de los trabajadores. Por eso compañeros, no los quiero cansar. Les agradezco nuevamente que hayan participado de esta multitudinaria marcha pacífica y se retiren alegremente como sabemos hacer los trabajadores. Porque hemos cumplido con nuestra misión. Hemos venido, compañeros, a decirle en persona a la señora Presidenta lo que reclaman los dirigentes, lo que hace más de un año que están reclamando los dirigentes. Con nuestra presencia venimos a convalidar ese reclamo. No puedo despedirme, compañero, de decir unas frases de Perón. Algunos van a creer que soy peronista. Estas banderas que hemos levantado, compañeros, son de los trabajadores, no son de nadie en particular. Lo que voy a decir lo digo en nombre de los trabajadores. En nombre de los trabajadores que tienen un agradecimiento eterno con Perón y Eva Perón. Y algunos creen que los pueden sustituir a Perón y Eva Perón. Eso es el máximo de la locura. Que decía el General, y esto lo hacemos desde los trabajadores, desde el movimiento obrero para toda la sociedad. Decía el General, quienes quieran oír, que oigan. Quienes quieran seguir, que siga. Nuestra empresa es amplia y clara nuestra divisa. Nuestra causa es la causa del pueblo. Nuestra guía es la bandera de la patria. Gracias, compañero. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.